Las ventajas de estar soltero Soné muy germano ¡Mentira! ¡No! ¡Venme a un chico a mi canal! ¡Eso sí es rico! Las ventajas de estar soltero Realmente una ventaja y la que es muy obvia es que haces lo que tú quieres ¡No te rompí mi lente! Esa es una mentira Bueno, también eres muy... Puedes ir a cualquier lado Tengo que ir al supermercado Solo Solo No hay nadie que te diga Haz esto, haz lo que yo O venme a visitar Así Estoy solo en mi trabajo Y gané mi primer sueldo Y no hay nadie que me venga a visitar y hacer cosas malas No hay nadie Ay Me olvidé que era casado Ay, no tengo novia Casado, es lo mismo ¡Venme a recoger, mi amorcito! ¡Venme! Mi cabello es tan hermoso ¡Venme, mi amor! Otra ventaja de que te puedes ir a visitar las pelotas en donde tú quieras Y soltar las pelotas en donde tú quieras ¡Eres libre! Libre como el viento Peligroso como el mar Eres como un potro sin domar Cochina Yo no soy así, por fracasos, chicos Yo no soy así ¡Venme, da un poquito al despejito! ¡No soy así, Samy! ¡Soy así! Otra ventaja de que puedes ser soltero es que No tienes que estar pendiente de ella En absoluto Vivas No tienes nada Y ves Dragon Ball Ves películas Juegas jueguitos Y haces lo que tú quieras En cualquier momento Así Tengo ganas de dormir Duermo Tengo ganas de ir al baño Pues lo hago Tengo ganas de ver la tele Pues veo Hasta las 1 de la mañana Tengo ganas de dormir Hasta las 12 Pues lo hago Dormir solo Mi cama Grande Tengo ganas de viajar Aunque no tenga plata Pues lo hago Pasajes, pasajes, pasajes Pasajito Para mí ¿Cuánto está? Aquí nomás en la esquina A un besito Solo soy Yo solo Tengo ganas de tocar mi barriga Pues lo hago En el sume wey Pues me soy wey Me soy soltero como Germán P***o Germán Es que hay Va, puede ser todo lo que quieras A ver Yo soy soltero Y la ventaja es que No tengo que pensar en nada Porque he visto que muchas personas son así Muchos son así Estaré pensando en mi amorcito Tiene que estar pensando en mí nomás Que soy hermosa La más hermosa Y en mundanidad Y en tener hijos Y en... Mi aire Estoy yendo a la universidad Espero que mi novia Que sea tan repulsiva No me llame Si no la termino Y esté con otra Ah, creo que ya dejé todas las ventajas Ah, hay otra clase de ventaja Esta ventaja ¿Me llamará? ¿Me llamará? ¿Dónde están mis mensajes? ¿Por qué no me contestan? 20 horas después En mi país Hacen esta cosa Cuando son novios Y eso tarda Se hace Gastas Primeramente contaminas Segundo Gastas y ensucias Ah, qué cochina Y tercero Gasta su tiempito En vez de estar jugando fútbol O estar pachando Pachando quiere decir dormir O estar en... En la casita durmiendo O hacer cosas bonitas Le amo a mi novia Le amo Aunque estar con ella Le voy a pintar Las calles de la ciudad Con mi Sprite Te amo Caterine O Luciana O... Te amo Y quiero que estemos juntos Por siempre Corazoncito Oh, eso es poético O se quedará conmigo Por siempre Au Un cabello Y ahí ya se pone así Oh, voy a casar con él Lala, voy a tener muchos hijos Y... Y... Un mes después Ande a recoger a tus hijos ¿Quién que eres hijo de mierda? Conchita Ahora A servir el almuerzo Cocina No puedo recoger a tus hijos Porque tengo... Pero tengo que cocinar ¿O qué hago, esposa? ¿Qué hago? No hay plata No hay plata No hay plata ¿Qué hicimos? Bueno, hay clases de parejas Eh... De... De novios No sé si estaba al principio así Con esta chompita Pero nos despedimos Con las partes finales Esta parte me encanta Parejitas Soltero Parejitas Soltero Paraguitas 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 Gracias.